Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la incontinencia fecal. Un problema severo. Si muchas personas tienen este padecimiento y no encuentran solución, vamos a buscar una solución bondadosa, una solución amable. Vamos a utilizar las plantas. A la incontinencia fecal también se le llama incontinencia anal. Bueno, es el término que se utiliza para describir. Cuando no se puede controlar la defecación, o sea, la deposición. Cuando la deposición gotea fuera del recto, el momento no deseado, ¿no? O sea, cuando no es un momento planeado para ir al baño y de pronto hay escurrimiento. Ocurre con o sin conocimiento. Se da más frecuentemente a las mujeres que a los hombres. Vamos a explicar por qué. También es una incidencia común en las personas de edad. ¿Sí? Lo padecen. No se dice, pero pues lo padecen. Y cuando no se comenta, no se hace mención a ello, pues la persona no recibe asistencia, fórmulas. Es lo que necesita porque, pues, desde luego, se apena de comentarlo. Pero vamos a utilizar nuestros recursos. Vamos a ver que esto no es tan complicado. Y que se obtiene mucho éxito utilizando nuestras plantas. Vamos a describir cómo es la incontinencia fecal. Este término se utiliza para cualquiera de las situaciones que voy a mencionar. Por ejemplo, cuando la deposición se escapa, cuando se tienen gases, cuando la deposición se escapa, debido a una actividad física, o bien algún esfuerzo de la vida diaria, o sea, trabajando, haciendo ejercicio. La persona también, aunque tiene la sensación de que tiene que ir al sanitario, pero no llega a tiempo. Quizás, pues, se encuentre con algún impedimento, pero la mayoría de las veces es que no alcanza a llegar cuando ocurre esto inesperado. También tiene que considerarse que hay incontinencia fecal cuando observa en su ropa interior, pues, que hay deposición. Aunque vaya de manera normal al baño, pero bueno, nota en su ropa interior que lleva un adelanto. En sí, puede haber una pérdida completa del control intestinal o parcial, o que apenas empieza. Es lo que tenemos que ver, que son los factores, que es lo que está provocando esta situación, o que es lo que va a provocar a futuro. Si no atendemos esta terrible consecuencia para muchos. ¿Verdad? Esta penosa circunstancia. Bueno, hay que ver los factores que hay que analizar. Por ejemplo, hay que analizar qué está pasando con los músculos en el recto y en el ano. Son los dos últimos tramos o secciones de los intestinos. Deben estar funcionando adecuadamente, pero tenemos que saber exactamente qué es lo que hacen, cuál es su actividad, cuál es su función o misión. Bien, el recto debe ser capaz de estirarse para sujetar las deposiciones. También debe haber una sensación rectal para proporcionar avisos, ¿no? De la necesidad de ir al baño, de la necesidad de ir a defecar. Esto significa que una persona debe tener la sensación de urgencia, ¿no? El aviso. ¿De qué es el momento de ir al baño? También los músculos del ano, que se llama esfínter, tienen que tener la capacidad de apretar el ano hasta que se cierre. Si estos músculos no están funcionando bien, la deposición puede salir de manera inesperada. Entonces hay incontinencia fecal. Ahora, también sucede, ¿no? Que la persona no tiene habilidad física o mental para reconocer la señal, para interpretarla. Gente que tiene problemas pues, mentales o psíquicos, o bien, vamos a ver que ha pasado por algunas circunstancias que hacen que haya perdido la sensación de este aviso de poder acatarlo. Entonces, pues, este aviso nos dice que es momento para ir al baño y ir a defecar. Pero también, pues, nos pone en movimiento porque tenemos que acudir y si no acudimos ocurre esta situación. Ahora, las deposiciones pueden ser muy líquidas, muy explosivas, ambas cosas. Tiene que ver exactamente con la circunstancia de que nuestro intestino no está tramitando una buena digestión. Vamos a ver en qué circunstancias, claro. Bueno, si cualquiera de estas situaciones o funciones del cuerpo no funcionan adecuadamente, es cuando ocurre la incontinencia fecal. Veamos qué causa los cambios. ¿Por qué razón, no? Bien, por ejemplo, puede ser que la persona padezca de diarreas o de estreñimientos frecuentes. Estos padecimientos pueden ser las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene un colon irritable, un colon nervioso. Pero la persona de pronto le da diarrea, durante lo de estreñimiento y otra vez diarrea. Es frecuente. Bien, estos padecimientos causan secuela, causan que los músculos del recto y del ano se debiliten. Ahora bien, cuando estos músculos se debilitan, la habilidad para contener la deposición dentro del cuerpo también se debilita. es un punto. Otro más puede ser. Daño muscular. El daño muscular puede ocurrir durante un parto vaginal difícil. Cuando los médicos tienen que usar forceps o hacer pequeños cortes. Eso se le llama episiotomía. es para hacer que la abertura sea más grande. Pero bueno, puede haber secuela. Ese corte puede estar afectando por los músculos. Entonces, tenemos que considerar que puede ser un daño muscular por esta circunstancia. Ahora bien, el daño muscular también puede resultar de una operación quirúrgica anal o rectal. Eso puede suceder también, ¿no? Hay que considerar también la edad. Edad avanzada. Sin tratamiento siempre digo, ¿no? Porque no es a todos sino a aquellas personas que no han seguido un tratamiento para regenerar para fortalecer funciones que están debilitadas por el tiempo. Entonces, con la edad de manera natural se van debilitando los músculos del recto y del ano. También otras estructuras que están cercanas a la pelvis pues, digamos, se sueltan con la edad. Esto añade más debilidad generalizada a esta zona del cuerpo. Va a causar problemas con el control de las deposiciones. Ahora, pues las deposiciones sueltas son más difíciles de controlar que las duras. cuando llega una gran cantidad de deposición suelta al recto puede que no haya suficiente tiempo de aviso para llegar al baño a tiempo. Puede haber también otra circunstancia. Daño a los nervios, ¿no? Si se dañan los nervios que controlan la capacidad de los músculos para contraerse del recto y del ano pueda como resultado también la incontinencia. los nervios que controlan la sensación rectal también pueden causar incontinencia si se dañan. Y ya vimos, ¿no? Cuáles son las circunstancias por las cuales se van dañando pero hay más. Recordemos, el daño de los nervios puede ser causado por un parto vaginal difícil, una operación quirúrgica anal por estreñimiento que parece mentira, heces endurecidas pues también afectan porque la persona tiene que pues estar haciendo mucho esfuerzo para evacuar. Entonces, la resultante es que con esos frecuentes y severos ataques pues en este caso a la elasticidad de los órganos de salida pues vamos a tener que después no van a funcionar adecuadamente. También puede haber presencia de ciertas enfermedades de salud, diabetes, esclerosis múltiple, algún tumor, cualquier cosa, ¿no? También pues es una situación que hay que considerar. Bueno, vamos a platicar más del síndrome del intestino inflamado. Es lo que llaman la enfermedad de Crohn. Bueno, si está inflamado, constantemente inflamado, puede afectar a la capacidad del recto de estirarse, ¿no? Sí, se vence finalmente, no da más. También es importante considerar a las personas que recibieron terapias para algún tratamiento antitumoral o contra neoplasias, sí, radioterapia. Eso también puede endurecer los músculos del recto. Cuando se recibe este tipo de radiación, pues sí, se daña los músculos del recto. Bien, hay más circunstancias que hay que analizar también. El abuso de laxantes, el abuso de laxantes químicos, ¿sí? Porque la persona dice, no puedo ir al baño si no tomo mi laxante. Se habitúa, se hace dependiente para ir al baño, por laxante primero. Decimos, no pasa nada, sí, sí pasa. Hay que retirarse de utilizar laxantes químicos porque la función del laxante es irritar para provocar la evacuación. ¿sí? Irrita bastante. Lo tomo una vez, lo tomo de nuevo, irrito más. Lo hago de manera subsecuente y entonces la irritación la estoy perpetuando, la estoy dejando. Entonces después va a aparecer este problema de la incontinencia. Hay que retirarse pronto de eso, hay que utilizar mejor plantas. las plantas actúan diferente. Por lo tanto, la persona no va a sufrir irritación intestinal, irritación del tubo digestivo desde el principio al final. Bien, si usted tiene una enfermedad que tenga que ver con un intestino que esté inflamado o que esté irritado, puede perder la capacidad de controlar por sí mismo las deposiciones. Por lo tanto, aquí el aviso es que atienda su intestino, que no lo deje enfermo, que no lo deje inflamado, no lo deje irritado, no lo deje ulcerado, porque puede haber incontinencia más adelante o pronto, a saber. Lo mejor es que si usted tiene diarrea, extrañimiento o su intestino se encuentra presentando una mala digestión, pues es una señal de que necesita resolverse, no tolerarse, no dejar la atención ni la solución para después, sino de inmediato. No podemos estar inflamado, no podemos tener una inflamación más de 24 horas porque ya empiezan las consecuencias y hay gente que vive inflamada mucho tiempo hasta que finalmente tiene este problema tiene incontinencia fecal. Bueno, vamos a solucionarlo. Vamos a utilizar una combinación de plantas adecuada y correcta. Aquí utilizamos la acción terapéutica que se llama astringente, va a astringir, pero no la podemos utilizar sola, también tenemos que utilizar las acciones terapéuticas que llamamos carminativas, que van a desinflamar el intestino, lo van a limpiar, muy importante, de residuos, de incrustaciones fecales y demás, para que ya deje de estar inflamado y no esté generando gases, no esté fermentando, porque el gas también los tiene como globos, entonces al intestino igual, lo tiene como un globo que finalmente va siendo que quede holgado como los globos cuando se inflan por primera vez pues tienen resistencia y después decimos están aguados, están flojos, igual pasa con el intestino, no hay que permitir que tenga presencia de gases porque pues se queda estirado y luego pierde la resistencia como una liga que estamos estire y estire hasta que después decimos ya no aprieta, ya no sujeta, ya no ata, pasa lo mismo con el intestino, tenemos que utilizar plantas que tonifiquen bien la digestión, plantas que impiden que tengamos constantemente diarrea, también tenemos que tonificar los nervios para que estos se mantengan activos y envíen la señal adecuadamente cuando se requiera, cuando se ocupe para que nos diga momento diario sanitario, también hay que tener disciplina sanitaria, hay que buscar la hora apropiada, correcta, por lo menos uno o dos veces al día, pero siempre teniendo un horario para regular nuestro intestino, para sujetarlo a su buen funcionamiento, porque luego pues la gente no va al baño porque no tiene tiempo, porque anda fuera de lugar, porque le da pena estar entrando a sanitarios públicos y demás, o le da repulsión, está bien, correcto, lo mejor es hacer en casa, en nuestro ambiente ya tranquilo, conocido, y a una hora específica del día y como mínimo, así como mínimo, pues dedicarle tiempo por lo menos una vez al día, lo correcto pueden ser tres, las veces que ingerimos alimento, que generalmente son tres, son las veces que habrá que ir a realizar esta actividad, de ir al baño, bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender un sistema digestivo que ya colapsó, ¿verdad? Mucha inflamación, mucha irritación, ya como consecuencia la persona está padeciendo incontinencia, incontinencia fecal, puede ser también incontinencia urinaria, cuando la persona pues, estornuda, tose, hace un esfuerzo, no sé, hace ejercicio, hace una actividad y también tiene escape de orina, entonces puede padecer de las dos o de una sola, pero de todas maneras la situación es la misma, estamos teniendo ya falta de tono, falta de elasticidad en los músculos, en los órganos que están disfuncionales, no están trabajando adecuadamente, bien, lo que tenemos que utilizar son plantas que nos den este beneficio, por ejemplo, alguna damiana, la damiana de guerrero para este tipo de padecimiento es la que yo elijo, no, hay tres, según la región donde vegetan, de donde se cosechan, la de California, de la península de Baja California, ahí, en esa zona inhóspita, desértica, ahí, es donde vegetan, tenemos la que llamamos de San Luis que vegeta en la zona central y norte de nuestro país y tenemos también la de Guerrero, pues principalmente Morelos y Guerrero es donde vamos a encontrar esta variedad, bueno, esta damiana, la damiana de Guerrero, bueno, cambia también su morfología, ¿no?, su forma, esta es con un jamás grande, la flor es la misma, el nombre científico es el mismo, el nombre binomial que le decimos ahora, es el mismo pero tienen fragancias distintas, la fragancia de esta damiana pues me conduce a utilizarla principalmente para el sistema digestivo porque si lo que hace es desinflamar el intestino es más desinflama los riñones y esto es importante que haya este proceso de desinflamar para que no se irriten ni los riñones ni el tubo digestivo porque entonces ahí tenemos ya más adelante si no lo atendemos la presencia de incontinencias incontinencia urinaria el sistema de las vías urinarias o también el sistema digestivo la incontinencia fecal mucha irritación aparte es muy importante esta planta porque es energetizante es una propiedad quiere decir que nos va a proporcionar más energía todas las damianas dan energía pero esto en especial la energía que necesito es para que tonifique bien mi intestino para que nuevamente pues ese movimiento peristáltico que conduce las heces al exterior esté regulado esté normalizado no esté acelerado ni esté lento ni esté espasmado es como una banda va haciendo el recorrido con el contenido digestivo son los impulsos esta banda pues ya está acelerada digamos sale todo sin cocinar si estuviéramos en una tortillería entonces va a salir todo muy rápido crudo es cuando tenemos presencia de diarrea haciendo esta simile al contrario cuando va muy lento el proceso de traslado procede a lo contrario hay estreñimiento hay demasiada absorción porque está muy lento el intestino absorbe 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 hasta que deja todo desecado o bien no hay tránsito o sea se apagó la banda el movimiento peristáltico otra alteración bien lo que hacemos es tonificar el intestino para que el movimiento peristáltico se normalice y entonces las evacuaciones sean regulares normales con la consistencia que deben de tener entonces también tengo que no tonificar mi intestino esta planta es buenísima para tonificar para que la digestión se corrija la digestión incorrecta es la que está provocando que yo tenga más adelante el miedo de padecer la incontinencia fecal pero también la ansiedad ya vimos que también el sistema nervioso tiene afectación directa sobre el movimiento intestinal entonces tengo que serenarme tengo que abatir la ansiedad tengo que dormir bien también para descansar esta planta es estupenda para eso tengo que combatir mi estrés mi tensión nerviosa porque me está espasmando mi intestino no me lo deja trabajar a gusto porque estoy muy tenso muy nervioso bueno pues esta planta funciona de maravillas también la de guerrero vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez está con nosotros para que nos comente más al respecto adelante bienvenido que tal muy buenos días muchas gracias maestro por la oportunidad de platicar acerca de la damiana de guerrero que es excelente para tratar problemas digestivos verdad nos va a ayudar también a evitar dolor de estómago dolor en el área intestinal inflamación y para los riñones pues es excelente también porque nos va a ayudar por su efecto diurético a eliminar el exceso de líquidos y también va a ser de mucha utilidad para aquellas personas que sufren de infección en los riñones es excelente cuando para eliminar ese tipo de bacterias que invaden la vejiga que invaden los riñones en fin el tracto urinario se toma el té de damiana de guerrero y nos va a dar excelentes resultados sin embargo en cuanto a su funcionamiento en el sistema nervioso pues también podemos decir que es una planta adaptógena es una planta que ayuda a combatir el estrés es una planta vigorizante es decir que sirve para atender la fatiga el desgano la apatía nos va a ayudar a mejorar nuestra motivación cuando hay falta de motivación nos va a ayudar nos va a contagiar de esa alegría verdad de esa energía aquellas personas que sufren de disfunción eréctil de falta de la líbido también nos va a ayudar porque la damiana de california también ayuda a darle mantenimiento a las terminaciones nerviosas que están en el área genital además de que va a ayudar también a mejorar el flujo sanguíneo hacia esa zona permitiendo que haya una mejor salud sexual para las mujeres cuando hay también falta apetito sexual cuando hay frigidez también es muy útil muy importante el uso se utiliza para el varón para la mujer también al ser un relajante nervioso al ayudarnos a combatir la ansiedad el estrés podemos utilizarlo en caso de cuando existe por ejemplo ataques de pánico angustia cuando hay depresión incluso hay personas que sienten que se desmayan que pierden el equilibrio están muy debilitadas y necesitan entonces un tónico que les ayuda a fortalecer su cerebro fortalecer sus nervios que les dé ese efecto vigorizante todas estas cualidades las podemos encontrar en la damiana de guerrero sin embargo el uso de la damiana de guerrero no es reciente es un uso imagínese usted prehispánico las culturas antiguas ya lo utilizaban de hecho se considera una planta medicinal indígena ya que los mayas lo utilizaban precisamente para tratar problemas del estado de ánimo pero también problemas relacionados con la respiración por ejemplo cuando hay falta de aire cuando sufrimos de alguna enfermedad en las vías respiratorias que puede ser desde una gripe pero también puede ser recurrente como en el caso del asma donde tenemos que tomar algún tratamiento en alguna planta que nos ayude a abrir las vías respiratorias a dilatarlas para que podamos respirar bien y también nos va a ayudar a desinflamar por eso es muy útil también para cuando hay problemas de bronquitis de tos todos estos problemas de vías respiratorias los podemos atender de buena manera con la damiana de guerrero para las mujercitas también es muy importante que tomen en cuenta que cuando hay por ejemplo los síntomas del síndrome premenstrual aquellas personas que experimentan cambios de humor depresión que pueden empezar los síntomas incluso desde antes que aparezca la menstruación para estos síndromes premenstruales también vamos a utilizar la damiana de guerrero aquellas mujercitas que sufran de irregularidad menstrual de dolor en el vientre pueden utilizarlo ya que aparte de ayudar a regular la menstruación también nos va a ayudar en el equilibrio de la producción hormonal en el caso de la mujer es un regulador hormonal muy efectivo muy eficiente que podemos utilizar para todo este tipo de problemas adelante rodrigo bien más a corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que ya pueda usted llamarnos que estamos atentos a su llamada vamos a darle su fórmula para que se atienda con prontitud si necesita alguna fórmula no duden en solicitárnosla con gusto se la damos pero si necesitamos un correo a donde enviarla un correo electrónico para que le llegue con prontitud de buena manera nuestra fórmula pues la colocamos en nuestra página la fórmula del día la fórmula que elaboramos durante el programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pueda observarla pueda utilizarla pueda reenviarla mandarla a un amigo o bien pueda adquirir sus productos en línea los componentes de la fórmula puede pedirlos directamente a la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su domicilio la página si quiere visitarla invitamos a que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse también por twitter arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse por facebook el ángel de tus salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco charco estado de méxico tienda autorizada avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrovia estado de méxico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco tezcoco estado de méxico ubicada en nicolás bravo 214 colonia centro primer piso entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral y frente a copia el tezcoco estado de méxico el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango zumpango estado de méxico tienda autorizada ubicada en plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mine jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en la villa calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono de la villa 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en la ucalpa en estado de méxico avenida gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la rivera en la ucalpa en estado de méxico el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 la ucalpa en estado de méxico pasaje catedral ciudad de méxico la dirección de tienda autorizada en el pasaje catedral es república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral y el teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente un problema que ya se volvió severo no que es incontinencia fecal cuando no se puede controlar ya los esfínteres y pues puede ser también incontinencia urinaria bien vamos a dar una fórmula para atender estas situaciones que es cuando no se puede controlar la deposición se escapa no a veces con gases de manera estruendosa cuando uno hace actividad física esfuerzos cualquier movimiento no hay escapes involuntarios no se llega al baño a tiempo cuando hay una pérdida pues del control intestinal cuando vemos en la ropa interior rayas o manchas de heces o mucosidad también eso eh mucosidad en la ropa interior o sea se ensucia hay que utilizar un tratamiento no porque ya la situación verdad se está presentando pues muy postrante no bueno hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos primero las plantas cuachalalate guaraná raíz de nopal sábila hierba del negro damiana de guerrero voy a mencionarlo otra vez cuachalalate guaraná raíz de nopal sábila hierba del negro damiana de guerrero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar también suplementos o cápsulas anotamos lecitina de soya trebol rojo aceite de semilla de calabaza glicina glicina con coral nuevamente lecitina de soya trebol rojo aceite de semilla de calabaza glicina con calcio de coral bien de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento podemos utilizar ampolletas ingeribles también para apoyar el tratamiento para complementarlo debidamente podemos utilizar gaba con biotina ampolletas ingeribles de gaba con biotina y vamos a tomar una diaria a la mañana así de esta manera pues ya tenemos un tratamiento completo que también va a atender pues nervios estados emocionales alterados también y bueno que no haya inflamación intestinal es muy importante porque todo va pues jugando para que haya esta aparición que no deseamos incontinencia fecal o incontinencia orinaria bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría y a las personas que pues nos están llamando vía telefónica así de que pues iniciamos buenos días con quien hablo con Silvia Morales a tus órdenes en que te ayudo doctor yo tengo un padecimiento de mi vista que me operaron hace un año si del ojo derecho que creo que tiene tu vista pero visualizo borroso del ojo izquierdo no este no visualizo bien porque todavía falta que me operen ajá y aparte doctor tengo la neuropatía diabética si en la planta de los pies si en los dedos que siento que siento el pie izquierdo en el izquierdo lo siento pesado pero no lo tengo hinchado si el derecho un poquito pero hinchado también un poquito pesado aparte de todo doctor yo este no soy hipertensa pero este me padeco de la de la diarrea y aparte este de la diarrea y a veces soy este a veces estoy exprimida si entiendo si ese es el segundo doctor hasta ahorita si que la tienes cuantos años tienes eso eso es lo que yo padeco ahorita le pido de favor tengo 63 años si 63 cuanto pesas 69 69 tu estatura perdón tu estatura estatura miro 157 bueno correcto tu diabetes la tienes controlada está controlado porque a veces me siento mareada me paro me siento mareada y a veces pues como que padezco borrachita aquí en su pobre casa si y la verdad a veces me tengo que agarrar de las cosas hay veces que si puedo caminar bien hay veces que no bueno porque me tambaleo correcto hacemos el tratamiento no te mortifiques bien debe de llevar lo siguiente anotamos debe de llevar chancar te chinanteco maracuyá maracuyá gigante es la que utilizamos vamos a utilizar quina roja aile también aile nuez pecana bien entonces fue lo siguiente chancar te chinanteco maracuyá gigante quina roja aile nuez pecana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento bien vamos a utilizar los suplementos utilizamos lo siguiente carbón vegetal vegetal activado vamos anotando carqueja con vitamina B12 también arándano rojo chicalote fue lo siguiente carbón vegetal activado carqueja con vitamina B12 arándano rojo chicalote estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora gloria mesa bien a tus órdenes en que te ayudo doctor muchas gracias con gusto mire usted estoy enferma de osteoporosis y de mosoide y tengo ahorita tengo el dolor intenso en las rodillas y corvas que me sirven hasta para ir al baño si también tengo gastrocolitis y punta un poco el colon es raro pero me punta cuando voy al baño a orinar si no es raro hasta que se me pasa el dolor o hasta que orina se me pasa el dolor si y este luego pues me duele el vientre de abajo hacia arriba parece que me jalan un hilito entiendo y este y tengo también este mal olor de aliento si y me duele a veces el cuello y este el brazo los brazos pero más me duele el derecho más el derecho si las piernas las piernas las siento a veces calientes pero la verdad me duele más la la rodilla derecha y la corda que no puedo es que no puedo de los ojos ajá si párpado bajo ajá bueno que edad tienes la tengo colostomía pero está abierta no no está cerrada tengo la tengo la colostomía comprendo ajá que más este pues eso nada más bueno que edad tienes tengo 73 años si y mido 1.46 si de peso aproximadamente como 1.49 por ahí porque no me he pesado por la la pandemia no puedo salir no te preocupes con estos datos tengo para hacerte una buena fórmula ay muchas gracias doctor con mucho gusto ¿te debe algo? nada en absoluto muchas gracias doctor si anotamos tu fórmula y pues la hacemos llegar o bien ahorita te la mencionan si es que no alcanzas a anotar anotamos entonces utilizamos lo siguiente pingüica fruto magnolia japonesa senpasuchi y flor vainas judías te la candón menta verde fue lo siguiente pingüica fruto magnolia japonesa senpasuchi vainas judías te la candón menta verde mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla después de cada alimento en tu caso después de cada alimento para que nos funcione bastante bien bueno continuamos seguimos entonces haciendo la fórmula ahora de cápsulas vamos a elaborarla utilizamos tamarindo malabar serpentaria con triptófano aceite de bacalao también vamos a buscar otra más linaza con naranja linaza con naranja son aceites tamarindo malabar serpentaria con triptófano aceite de bacalao linaza con naranja estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con miguel me da si a tus órdenes en que te ayudo este mire yo padezco próstata agrandada si de próstata si últimamente me dieron dolores de estómago y lo que me preocupó más que me traía mala digestión si y tengo alto colesterol glucoma si glucoma que más no pues nada más eso doctor por lo pronto lo más importante el pendiente es de que pueda traerme un cáncer la próstata pues si no hay que alarma si hay que atenderla nada más que edad tienes tengo 67 años cuanto pesas alrededor de 68 kilos bueno de acuerdo hagamos entonces la fórmula vamos a empezar utilizando nuestras plantas para elaborar la fórmula bien entonces utilizamos lo siguiente zacacil esa es la primera gordolubo mexicano también lo agregamos mirra en lágrima seguimos no hojas de mango jaden lágrimas de san pedro nada más entonces ahora vamos a mencionar nuevamente la fórmula zacacil gordolubo mirra lágrima hojas de mango jaden lágrimas de san pedro bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar nuestras cápsulas muy importante no entonces comenzamos con epilobio así que anotamos epilobio utilizamos también foti arugula con potasio damiana de california con citrulina menciono todos de nuevo epilobio foti arugula con potasio damiana de california con citrulina estas cápsulas son las de cada uno y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima hasta la próxima claro gracias de paulo coelho dijo así la fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud un ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias.